Muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Lang, mejor conocido como Care para los fresas. Carepala, ¿tú cómo me dices? Carlos y Carlos Carlangas para el buen Memin. Amigos, el día de hoy es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy sí es un poquito más bonito, además de compartirles y retratarles nuestras horas favoritas para hacer fotos, también estamos en un lugar muy especial, ¿cómo se llama este lugar Memin? Yosemite, se escribe muy chistoso, yo la primera vez lo pronuncié Yosemite, la segunda vez le dije Yosemite, y la tercera vez me dijeron, bro se dice Yosemite, ¿están listos? Una, dos, tres. Ustedes ya saben donde estamos, en el punto B de Yosemite. Varias veces les he dicho que lo más importante de llegar a un lugar nuevo es buscar a los locales para que nos den las mejores recomendaciones, y así es que llegamos con el ranger, que es como un policía del bosque, buena onda, que estilacho trae. Entonces este señor, de nombre Scott, nos va a dar sus mejores lugares para poder ir a visitar y le vamos a tomar unas fotos. Ok, la idea de hoy es bastante compleja porque tenemos nada más un día para explorar y documentar para ustedes todo Yosemite. Entonces la idea es hacer una pequeña caminata de un par de horas, comprar alimentos, bebidas y seguir las indicaciones. cosas. Ahora te voy a dudar porque, entonces... Wow, unas ardillas. ¿Conejo? Sí, ¿qué? Yo me iba a decir como una ardilla, pero no sé decir una ardilla o un conejo. Y me iba a decir, mira, una ardilla. Bueno, entonces la idea es compartir estos lugares con ustedes y a la par contarles cuáles Estas son las mejores horas para hacer fotos. Pues amigos, llegamos más de una hora, hora y media, más o menos caminando. Vamos ahora a una cascada que se llama Vernal Falls, como Vernal, ahí como la peña de Vernal. Pero nos hemos acercado a la hora favorita del buen Memín. Creo que no tiene un nombre esta hora, como existe la hora dorada o la hora azulada. Pero esta hora, ¿cómo se llamaría esta hora? Llamémosla, esa es la hora de la gloria, porque es la hora favorita del Memín. Y como se podrán dar cuenta, todavía no es tan amarilla y tan dorada y tan roja. Pero ya se puede ver en una diagonal. Esta hora, más o menos, es como de las 3 a las 4, más o menos. Entonces, si a las 12 está arriba de ti el sol, ahorita está en 45 grados. Ah, Memo, no tengo idea por qué te gusta tanto esta luz, ¿por qué? Cierto, vamos a hacer aquí un par de fotonas para poder ilustrar. ¿Estaría para que tú las hicieras? Sí, pues sí, ahora yo grabo. Bueno, el buen Memín va a hacer ahora las fotos de la hora de la gloria. Vamos a ver cómo le va. Así que síganlo aquí, que hace cosas bien chiles. ¿Sí o no, Memín? Iba a decir que no. Se acabó el primer rollo. Esta cámara solo puede tomar de 12 en 12 fotos. Si les gustaría que hiciéramos un episodio totalmente enfocado en la Rolly Flakes, que le llamé como nombre Stan, que es de formato medio. Escríbanos, a ver si les gusta la idea. Igual y no, igual y sí. Ya veremos. Impresionante. Lo más bonito, amigos, de la naturaleza es que a veces te tienes que acercar mucho, 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 para poder encontrar lo más bello que tiene escondido. Por ejemplo, estos dos troncos a simple vista son troncos que se cayeron, pero si se acercan con un artefacto correcto, una pequeña lupa que encontré en Berlín, pueden ver todos estos caminos que trazaron, chica, que trazaron las termitas. Parecen como planos o mapas, no sé. Como ya se nos acabó el rollo de la Rolly Flakes, y desafortunadamente hay un incendio. Al parecer nos platicó Scott que no es un incendio tan grave, pero yo creo que sí es bastante grave, porque el humo de este incendio está tapando el sol y generó un efecto muy extraño, que parece como si hubiera neblina y se ve muy azul y rojo, se ve muy loco, ¿no? ¿Por qué creen, amigos? Pongan en los comentarios por qué creen que me complico tanto la existencia con cámaras de rollo. Cuando quieran ver las fotos, pues las vemos en un mes, porque es un rollo revelarlas. ¿Vamos a explorar o qué? Vamos. Es que siempre tenemos una carrera contra el sol, miren. Cuántas ciudades llevamos, cuántos países siempre intentando correr a alcanzar el sol. Güey, ve eso, güey. Qué miedo, güey. Es el incendio. Amigos, creemos que este episodio se va a tener que dividir en dos, así que nos vemos la próxima semana. Suscríbanse y prenden esa campanita, que la segunda parte, que no tengo idea de dónde lo vamos a hacer, va a ser muy interesante. Nos vemos en la próxima. En verdad, creyeron que iban a tener que esperar una semana entera para ver cómo terminó este video. ¡Claro que no! Amigos, para ustedes pasaron un par de segundos, para el vuelvemini y para mí pasaron ya tres días. Hemos manejado como 15 horas. Estamos en un lugar bastante mágico y creo que es momento de enseñarles la parte que falta de este video. Vamos. Entonces, algo muy importante de la hora dorada es esto. Vean lo dorado que se ve la piel. Eso, número uno, también da como un tono bastante rojito. Rojizo, me encanta. ¡Wow! La tardecera está espectacular. Entonces, aquí es cuando el buen revín se rifa. Pues casi ha llegado el final del video. Esta hora, queridos amigos, he escuchado diferentes nombres. La hora azul, Dying Light. Y da una luz tan tenue. O sea, simbólicamente para mí representa como este momento del día que tú crees que ya valió todo, que ya se acabó el día. Y no. Todavía queda un rato extra para poder crear y seguir admirando. Qué impresionante lugar. En verdad, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. El objetivo de este video no es, recuerden, no es decirles cuál es la mejor hora para tomar fotos. Simplemente creo que todas las horas son adecuadas si sabes cómo utilizarlas. Entonces, espero que les haya gustado. Les recuerdo, el primer lugar al que fuimos fue Yosemite. Este segundo lugar fue Death Valley. Amigos, nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse si no están suscritos todavía. Y a disfrutar y vivir la vida. Que la vida se acaba. ¡Gracias! ¡Gracias!